Muchachos, cuando uno tiene más afán, más se equivoca. Yo no les expliqué, como tal, no les expliqué el 8 porque no cambié el, perdón, el 6, es el que iba a explicar, el 6 y el, no, aquí este es el 10. No les expliqué el 6, el 8 porque yo no cambié la pantalla. Qué pena con ustedes. Bueno, básicamente lo que estaba diciendo es que ustedes sustituyen acá. Entonces, acordémonos que aquí cuando ustedes sustituyen, en este caso tienen que hacer, cuando el límite es diferente a infinito, ustedes siempre tienen que sustituir, siempre tienen que sustituir, normal. Entonces, en donde está x, coloco 0, me quedaría 1 más 0, aquí lo mismo arriba en el exponente, 1 más 0 sobre 0, quedaría 1 más 0, pues daría 1, y 1 sobre 0, acordémonos que nos da infinito. Hacemos la regla normal, a pesar de que esto no tiene, no tiene fracción. Entonces, 1 más x menos 1, y lo multiplicamos por el exponente. Entonces, 1 más 1, 1 menos 1, eso daría x solamente, y acá pues lo multiplicamos por el 1 más x sobre x, ¿listo? Entonces, acá miramos si se puede factorizar. En este ejercicio no se puede factorizar, lo que sí se puede hacer de manera inmediata es simplificar, eliminar esa x de arriba con la x de abajo, ¿listo? Entonces, la elimino y me quedaría e al límite cuando x tiende a 0 de 1 más x. Entonces, después de que elimino esa x, me quedaría 1 más 0, y eso sería igual a e a la 1, que sería igual a 2,71, ¿listo? Repito, ¿qué hice? Sustituyo el límite porque es diferente de infinito, me queda 1 más 0, 1 más 0 sobre 0, 1 más 0 daría 1, y 1 sobre 0 daría infinito. Resto igual, a pesar de que no es fracción, 1 más x menos 1, y lo multiplico por el exponente, elimino los 1 y quedaría x. En este caso, tengo que factorizar, no se puede factorizar como tal, porque ya lo único que me falta es eliminar la x. Entonces, me quedaría x, elimino la x de arriba con la de abajo y me quedaría 1 más x. Sustituyo otra vez y me quedaría e a la 1. Acá, pasó exactamente lo mismo, yo les hablaba y no veía la pantalla. Entonces, acá hacemos exactamente lo mismo, sustituimos, pero acá, acá no vamos a sustituir como tal, sino vamos a mirarlo de la tabla. ¿Por qué razón? Porque aquí tiene infinito, entonces revisamos exponentes. Tengo 13x y 8x, son iguales, entonces como son iguales, hago la división de los coeficientes, entonces divido 13 dividido entre 8. Arriba también, tengo x más 2 y x menos 3, son iguales, entonces quedaría 1 sobre 1. Y al ser 1 sobre 1, y al ser 1 sobre 1, quedaría 1. Entonces quedaría 13 octavos a la 1, que era lo que me escuchaban en el otro video y no veían nada. En este caso, siempre tienen que sustituir porque puede dar el caso que no sea indeterminado, que solamente a simple vista con la tabla puedan sacar el resultado. En este caso, pueden sacar el resultado de manera inmediata. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me dio 1 al infinito, no me dio indeterminado. Yo hice lo de la comparación con la tabla, cuando el límite tiene infinito, y los pude sacar de 1. Me dio 13 sobre 8 porque se dividen los coeficientes, y 1 sobre 1, que sería igual a 1. O sea, la respuesta como tal en este ejercicio sería 3 octavos. Y qué pena, no me fijé en lo otro, qué pena. Me demoré 15 minutos y no dije nada después del primer ejercicio.